Antes de que usted fuera presidente del gobierno, ya como presidente de una comunidad autónoma ya habíamos aprobado leyes contra la violencia de género. En todo caso, señoría, nosotros no pactamos presupuestos por presos, ni pactamos presupuestos por la unidad territorial de nuestro país. Señoría, usted preside un gobierno en llamas. ¿Por qué? Porque ha dejado de gobernar y se ha dedicado a un incendio tras otro. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Pues que todo el mundo intenta escapar. Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están. ¿Sabe por qué, señoría? Porque... Señorías, por favor. Guarden silencio. Señorías. Señorador Ruiz de Diego, guarden silencio, por favor. Muchas gracias. Los diputados y diputadas, ministros de Podemos no están. Le parece bien... Veo que eso es un tema menor en una sesión de control. Mire...